El ejercicio sería así Fíjense que aquí hay que estirar harto la mano Entonces, tener la mano inclinada no es muy recomendable Por eso, en este caso, el pulgar es mejor que esté abajo Lo más abajo posible Apoyando Y lo mismo para el resto de cuerdas Esa digitación, para ese patrón Es la que uso yo regularmente Dedo 1, dedo 2 y dedo 4 Generalmente uso esa Pero también, en algunas oportunidades Dependiendo de lo que vaya a cambiar Por ejemplo, si estoy haciendo un solo En el cual vengo de utilizar la digitación 1, 2, 4 Re sostenido en la segunda cuerda Mi Y fa sostenido Que vendría a ser semitono Tono Estoy utilizando la digitación 1, 2, 4 Entonces, si después voy a bajar en la primera cuerda A utilizar un patrón que es tono-tono Que es sol La Y si Uso la misma digitación Esa 1, 2 y 4 Ok Voy a poner otro ejemplo Ahora Si estoy utilizando esta digitación Que es tono-semitono Digamos acá En mi Fa sostenido Sol Voy a utilizar la digitación 1 3 Y 4 Esos 3 dedos Y después, abajo voy a utilizar El mismo patrón que les mostré Que es tono-tono Que son 2 tonos Pero en La En Si Y en 2 sostenido Entonces Si vengo de esta digitación Y cambio a la otra cuerda A esta Sigo utilizando la misma Sigo utilizando 1 3 Y 4 Ok También utilizo Esa digitación Pero la ocupo menos Ya 1 3 4 Entonces Repasemos Los 3 patrones Que son Semitono Tono En el cual uso La digitación 1, 2 y 4 El patrón Tono Semitono Fa sostenido Sol sostenido La En el cual uso Uso la digitación 1, 3 y 4 Y el tercer patrón Que es tono-tono En uso Fa sostenido Sol sostenido La sostenido En este ejemplo Uso la digitación 1, 2 y 4 Es bueno que ejerciten Por ejemplo Esta digitación En donde hay que abrir Harto la mano Háganla En los primeros espacios Ojalá en el primero Es bueno hacerla en esos espacios Porque son los espacios más grandes Acá arriba No hay que abrir tanto la mano Igual hay que abrirla Pero no tanto Entonces Para ejercitarla mejor Váyanse al primer espacio Esos son los Tres patrones Y hay varios ejemplos Este tema Es un tema de Johann Sebastian Bach Y Se llama BWB971 La idea de Saber digitar bien Por ejemplo En este mismo tema La idea de Saber digitar bien Y escoger bien Los espacios Que voy a utilizar Es Hacer Lo más fácil Posible el tema Ya No Como No 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 complicar El tema Ya No complicar Lo más De lo que Podría hacer Entonces Los guitarristas Cuando no saben Digitar bien Se hacen un montón De problemas Y tocan Unas piezas Que realmente Se hace mucho más Complejo de tocar La idea Es ser Esto es Un Un pequeño Truco Digamos Un pequeño consejo Es ser Lo más flojo posible Ya O sea Si puedes Hacer Una digitación Sacar un tema Y ojalá Tener tu mano En la misma posición Moviendo solamente Tus dedos Eso es lo ideal Eso es lo ideal Por lo menos Para mí Ya En este caso Tengo varias posiciones En las que voy Cambiando la mano Pero no puedo hacerlo De otra forma Sería mucho más complejo Sería mucho más complejo Hacerlo en todas En todas las cuerdas Hacia abajo Además Me resulta más lógico Que sea así Por ejemplo Otro buen consejo Es Aprender Cuando cambiamos De posición En una digitación Vamos a cambiar La posición De tu mano Por ejemplo Aquí Hay que tener Siempre en mente De que Tu dedo Que va A la nueva posición Tiene que estar Ya liberado En la posición anterior Me explico Por ejemplo En esta posición Yo hago La digitación Uno Dos Cuatro Cuando estoy En la posición Cuatro Ya tengo Liberada mi mano El resto de mis dedos Entonces Este dedo Ya lo tengo Libre No estoy presionando La cuerda Y puedo Ir rápidamente Con el mismo dedo A mi próxima posición Que es Acá Un Si Memor Sería muy difícil Si tengo que hacer eso Con el mismo Deo Cuatro Y lo mismo Pasa para la tercera Posición Que tengo ahí Voy a llegar Con mi dedo Uno El cual Ya liberé Obviamente Y es mucho Más fácil Llegar Ya Otra cosa Que los guitarristas Tampoco Utilizan mucho Y que es un recurso Que deben utilizar Y que deben tener En mente Es Utilizar Un mismo dedo Para Tocar Dos cuerdas Por ejemplo En esas Dos últimas notas Que es un Do Y un Fa Yo utilizo Solamente Mi meñique Es como Aplanarlo Un poco Y tocar Las dos cuerdas Ese recurso Se utiliza Mucho En la guitarra Y es muy útil Para poder digitar Bien Y no estar usando Otro dedo Por ejemplo Eso Es perder recursos Ya Entonces En resumida Cuenta Utilicen Su Deo Cuatro Fíjense bien En los Deos Que utilizan Practiquen La Cromáticas 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 Fíjense En la posición De su pulgar En donde sea Más cómodo Y utilicen Más El dedo Cuatro O sea Utilicen Las posiciones Que les enseñé Que es Uno Dos Cuatro Uno Tres Cuatro Y Tercer Patrón Uno Dos Cuatro Que es lo que uso yo También puedes usar Uno Tres Cuatro Así Ok amigos Eso ha sido todo En el capítulo de Baix Espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo Sobre la digitación Y la práctica Si les gustó el video Por favor Compártelo En tus redes sociales Comparte el video Suscríbete aquí Dale un me gusta Aca Y cualquier comentario Sugerencia Crítica Saludos Lo que quieras poner Dudas Consultas Abajo En la caja De comentarios Nos vemos El próximo viernes Soy Robert Redford Y Chao Lo que quiero hacer 3 Tu Luis Esto es lo que quiero hacerlo Gracias por ver el video.